Una familia de nivel medio en Pakistán equivale a una familia de alto estándar en cualquier país europeo. Una familia de un nivel económico normal puede tener incluso sirvientes. Cocineros, limpiadores, sirvientes, niñeras, chicos de los recados y hasta conductor privado. Gente a tu disposición casi las 24 horas del día esperando a ser útiles para el gran número de personas que habitan en las casas familiares de Lahore. Todo este lujo costaría mucho dinero en cualquier país europeo, pero en Pakistán cualquier familia de clase media tiene acceso a estos servicios. La mayoría de los sirvientes tienen su propia familia y regresa a ellos al finalizar su jornada, pero algunos de ellos, como este chico, viven la casa permanentemente. Tiene tan solo 15 años y lleva trabajando casi la mitad de su vida. Duerme en la sala de estar donde prepara sus mantas sobre la alfombra. Es una familia muy numerosa y no hay una habitación extra, todos comparten. Por el día ayuda con las tareas del hogar y por la noche se entretiene con los chicos de su misma edad que forman parte de la familia. No asiste a la escuela y no ve a los suyos regularmente, pero puede sentirse afortunado. Si no fuera por esta familia, posiblemente estaría vagando por las calles de la ciudad, viviendo de forma insalubre o siendo utilizado por las mafias pakistaníes para robar o pedir limosna. Aquí tiene ropa y calzado, un lugar caliente donde pasar las noches y comida para alimentarse, que es mucho más de lo que muchos chicos de su misma edad podrían tener. Esta es una típica familia en Pakistán. Todas las cajas de alrededor tienen los mismos sirvientes y todos les tratan de la misma manera. Si no fuera así, esta pobre gente estarían tirados por la calle y quién sabe cuánto tiempo tendrían para servir. Para informativos, aquí con ellos, Paloma Trailer.